Yo le hice una poesía a cuatro cantantes grandes A Joseito Fernández, el rey de la melodía Cheo Marquetti que hoy en día al canto le ha sido fiel Se mantiene en su cartel, en la décima, en la ciencia Lo digo por experiencia porque tropecé con él Con Barroso estoy contento porque es un bate afamado Que aunque estaba retirado ya vuelve al resurgimiento Grande simpatía yo siento por otro que nombraré El que le da como es y sepanlo ustedes mismos Es el bárbaro del ritmo mi amigo Benny More Ahí va mi presentación, todo acabé de decir No vayan a confundir elogio y adulación Que yo no doy satisfacción, por lo tanto desafío Usando mi poderío y todo mi repertorio Me cuelo en su territorio a ver quién se cuela al mío Yo me amarro con cualquiera, tocante a la poesía Porque tengo maestría, en eso soy una fiera Mi padre que fue un pantera, inspirando por ahí Conoció a mi vieja así, para tener su acotejo Pa' ser hijo de mi viejo, bastante bueno salir Ahí se pasó Carioca, ahí se pasó Carioca El que tropieza conmigo tropieza como una ropa Ahí se pasó Carioca, ahí se pasó Carioca Con la orquesta de Pedrito así se pasó Carioca Ahí se pasó Carioca, ahí se pasó Carioca Carioca, ahí se pasó Carioca No, 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 no Carioca, ahí se pasó Carioca Carioca, ahí se pasó Carioca Carioca, ahí se pasó Carrica Y ahí se said�